Ricardo, yo te traigo un tema porque ahora está de moda, yo que estoy viendo mucha gente joven, o sea, hemos vuelto a ver los jóvenes y el objetivo mío en los próximos 20 años de vida es trabajar con la juventud, como psiquiatra, ¿no? Y veo la nueva moda, la moda que el mercado, como diría nuestro hermano Domingo Páez, quiere implantar en este momento, es una moda, un consumo, le llaman la coquete. Coquete significa una nueva forma de vestir donde el individuo parece una niña, la mujer, es la mujer. Vemos mujeres de 40, 50 años con una vestimenta que las hace parecer de 18, de 16, de 20, de 15, dependiendo, lacitos, minifaldas, color rosado, ¿a dónde voy? Si tenemos una cultura de consumo que es el nuevo Dios, incitando a la mujer a parecer joven, y unimos eso a la realidad biológica, y ahí entra el psiquiatra con los temas ácidos y desagradables, cuando un XX, para no decir hembra, cuando una hembra XX tiene su primera menarquia, entre los 12 y los 13 años, no es más que el inexorable anuncio biológico de que esa XX ya está dispuesta a parir. Y no es solamente por el designio del cromosoma X, sino que automáticamente esa XX de 12 años menstrua, irradia a su alrededor una serie de hormonas, feromonas, endorfinas, que estimula al XY, léase el macho, a buscarla hasta de forma instintiva. Quiere decir que lo biológico, la inexorabilidad biológica de la conformación de un ser humano ya dispuesto a parir, tiene que reprimirse, como plantea Sigmund Freud en el malestar de la cultura, ¿por qué la ley en este momento le impone que tú no puedes copular con esa joven que está emanando hormonas hasta que tenga 18 años? Pero el propio mercado, el propio creador de la moda, como dirían los dos grandes estudiosos de la moda, Roland Barthes y Walter Benjamin, más de la moda y la estética, Walter Benjamin, pero Barthes que hacía sus estudios sobre la moda, te dice, pero si es la moda que está estimulando a la población adulta a tener como símbolo sexual a una joven de 16 años. Entonces, termina Wander Franco, un niño de 22, destruyéndosele la vida porque le destruyó la vida a una niña de 14 que parecía de 30. Bueno, el abordaje es transdisciplinario, requiere de mucha disciplina. Voy a empezar, Héctor, por esa parte que señala. Hay términos que retratan, el solo pronunciamiento de la palabra te dice hacia dónde se encamina. Nosotros estamos viviendo una adultización de la infancia. O la infantilización de la sociedad. De la adultez. Así mismo. Así como hay ciudadanos que quieren ser adolescentes, adultos que se sienten ser adolescentes, así el mercado y determinados valores y culturas están empujando a una adultización de la niñez. Concurso de belleza, la pintan, le ponen cabello, le hacen pequeñas cirugías para concursar en concursos de belleza infantiles. Por eso hay países que lo han prohibido. Los países nórdicos están prohibidos. Están prohibidos en Bolivia y en otros países. Tú no puedes agarrar una niña de 7, 6 años y hacerle creer que es una mujer. Pero además tú no puedes agarrar una niña de 10 años y hacerla pensar que es una mujer. Ni de 12 años. Esa adultización de la infancia conduce a la erotización de la infancia. ¿Y qué es la erotización de la infancia? Bueno, que como se dan unos cambios hormonales que tú acabas de decir y se produce la menarquia, que es la primera menstruación, que significa que ya los órganos de la reproducción, no del genitalismo, de la reproducción, que son los órganos interiores, están listos para la copia de ADN que se llama la fertilidad o la fertilidad. Sí. Objetivo básico de la naturaleza. De biológicamente hablando. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros no somos solo biología. También somos espiritualidad, somos psicología, somos mente. Y somos sociedad. Porque socialmente hablando esto, biológicamente una niña de 13 años, 14 años, puede embarazarse biológicamente. Y aquí pasa, todos los días. Y pasa, un 23% de los niños que nacen en este país son hijos de muchachitas menores de 18 años. Ahora, socialmente, ¿qué produce? Un descalabro. Un descalabro. Un descalabro.